Música Buenos días amigos, miren hoy estamos a domingo y estamos aquí en el mercado nos vamos a comer un rico menudo alejo y yum miren no le saben, ya saben alejo no puede hablar nunca cuando va a comer con tortillas de comal miren chazamano y pues así, compramos nuestro aguacate aparte porque pues nos gusta mucho con aguacate entonces este pues ya, no lo pusimos ¿no te has puesto tu aguacate? ah pero así es que pues bueno buen provecho para los que estén viendo el video ahorita y vayan a comer, almorzar o sea en que momento lo vayan a ver nosotros vamos a almorzar son las 9 de la mañana estoy como, me veo como hinchada ayer estuve chillando como loca en la noche este, este, y por eso que como que me veo hinchada y aparte de tu quesadilla ah, déjenles enseñar la quesadilla miren que rica me pedí una quesadilla sola porque también venden así de birria, de guisado miren que rica se ve mira le voy a compartir alejo a la mitad para que no diga pero sí me veo como hinchada no sé me desperté hoy a las 6 y media domingo amigos miren está paliente está paliente miren 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 muy bueno no sé si a ustedes les gusta el bofe usted a mí no me gusta y siempre se lo cambio alejo por por una carne blanca o sea por panza o no sé cómo le llame así y este nervio tampoco es que a mí casi no me gusta el menudo pero solo cuando se me antoja ya pero no se me antoja tanto miren se lo cambio por estas carnes blancas y de hecho yo pedí un plato surtido pero sin tanto bofe pero me echaron como 4 pedazos y él ya no tiene carne así es que me voy a tener que comer el bofe no se lo doy a él no sé voy a ver Alejo se está terminando mi plato porque yo no pude nada ya acabamos ay me huele déjenme se enseño si les dije ¿por qué me están sacando amarillo? es que no hay sangre es que tus amigos se salieron para plaquetas o algo así Alejo contándome sus arrepentos cuando donó sangre para mi mamá cuando estaba enferma no le sacaron sangre dice que tiene sangre azul o sea el sangre fina el perfecta pero le sacaron plaquetas no le sacaron sangre este y hoy estamos aquí súper temprano en el centro llegamos como a las 8 más o menos porque vine a hacer menos estudios mañana voy a ir con la cimocologada entonces pues vine a hacer unos estudios de que les enseño miren este puntito dice Matías que es un granito pero no perdonen mis pelitos pero pues yo siempre he sido velluda ese puntito que está ahí es donde me sacaron sangre mamá entonces pues sí ahorita vamos a esperarnos vamos a comprar las cosas del bautizo que nos faltan déjase tus caras y vamos a comprar eso y vamos a esperar para los resultados porque mañana tengo las citas así es que tengo que tener los resultados ya ya acabamos de almorzar ya nos vamos así es dejen que mi esposo salga ¿me pidió quesadilla? no, no 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 ay con pedo menudo poca tortilla no, ya solo pedimos una quesadilla tampoco es canabra no, no puedo estar vas a querer comer ya no puedo estar de confosa amigos esta semana porque el sábado ya es el bautizo o sea el sábado que viene ya está el bautizo y tengo que estar flaca así es que ya saben no tomar refresco no comer pan no comer tortillas bla 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 ya saben todo este es él no comer ¡Hola chicos! Hoy es sábado y hoy es el bautizo, por fin, miren, ya vamos de camino, alejullo, el bautizo es a las 8 y media, vamos, digamos que más o menos a tiempo, pero pues apenas voy a ir a cambiar a la pene, y bueno, vamos a ir a cambiar a la pene, y ya de ahí nos vamos a ir al templo, en donde va a ser el bautizo, y pues sí vamos un poquito apresurosos, y eso que confiaron, me desperté muy temprano a hacer las cosas, pero el tiempo se va así, igual que yo, ajá, sí, cómo no, este coche va a brinque y brinque mucho, así es que a lo mejor voy a andar así, y bueno, pues ahorita cuando ya tengamos tiempo, les voy a enseñar cómo andamos vestidos alejullo con nuestros outfits, este peinado me lo hice express, no era el peinado que yo me iba a hacer, ya saben, pero pues bueno, tengo que llegar primero a lo principal, que es el bautizo, a lo mejor ya después, cuando se acabe la misa, ya que me regrese a la casa, pues me lo cambio, así que bueno, pues ahí vamos. Amigos, no sé si saben que yo soy como muy velluda de los brazos, y no me gusta quitarme los vellitos, entonces en la mañana, miren, me los aclaré, ando rubia de los vellos, pero por poco y la cago, porque qué creen que de acá me dio como, como que se me irritó, pero hagan de cuenta que me puse pomada de, no sé si se ve, no, ya no se me ve nada, miren casi, arriba, me puse pomada de la, de esa de las rosaduras de los bebés, y se me quitó, dije, ay, ojalá que no me vaya a dar acá abajo, pero miren, quedó rubio mi brazo, así que ya, ya no soy prieta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy domingo! Exactamente 8 o 20 de la mañana No han llegado a poner el estéreo Después de Dos botellas Tres litros de coca Dos vodka Y tres bolsitas de chocolate Seguimos vivos Toma, está mentiroso No, yo no Tenía que Tenía que ser la cabeza De esta familia Para que otros vivieran Gozaran Estoy bien cansada Me fui a correr Acabo de llegar Y aquí está, mira No tenemos nada que comer aquí Vive No tenemos nada que almorzar No, si hay quesadillas Hay quesadillas Hay quesadillas Tengo ganas como de unos toques de lechón Miren, les quiero enseñar Miren, les quiero enseñar Ha muerto mi planta Soy una mala herbívora Soy una mala herbívora Vamos a almorzar Vamos a almorzar Vamos a almorzar Vamos a almorzar Eh... Sándwiches Y... Estas son unas lamparitas que dio mi amiga Miren Puras de niña Este... En los centros de mesa Dio esas lamparitas Por la basura Y ya saben, medicina Pero Matías siempre está enfermo Como siempre Ah, sí, también dio un montón de dulces En la mesa de dulces Y yo... Solamente di... Espérame A donde su mamá dio... Estas cruces Estas Y mi amiga me dio esta Porque ella ya me la había traído de... No me acuerdo dónde dijo que la compró Pero fue a un lugar A comprarlas Y yo di... Otros broches Miren Brillan bien padre En la... O sea, pues brillan bien bonito Y más en la noche También Brillan mucho Es que ya ni les grabamos ayer Todo Pero miren cómo brillan Y... Eran de otra forma Me sobraron varios Acá están Dejen ver si encuentran Ah, este Como una flecha O... O no sé Miren Está bonito Fue Hombre Amigos Este Ya no les grabé Pero voy a... A terminar el vlog De ayer Y... Ehm... Ahorita Queremos ir al desfile De la... Ciudad Que hacen Pero todavía estamos viendo cómo Y a qué hora nos vamos Ya nos vemos que hay Nada más vamos a almorzar Me voy a bañar Me voy a arreglar O sea, 20 horas Y nos vamos Así que pues Si vamos allá Ehm... Pues ya les grabo Otro vlog Del desfile A ver qué Tengo varios Tengo ya Como dos Creo Pasados Y el de ayer Entonces tengo que grabar Tengo que editarlos Pero bueno Nos vemos En el siguiente vlog Bye Tengo que grabar 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 Tengo que grabar